déjame contratar a alex sin tech por tirar el disco de karol g al inodoro bicho bueno el cantautor mexicano reveló el haber tirado al inodoro un disco de karol g en una dinámica de un programa que le está costando caro y reveló que ha perdido contratos de trabajo por esa acción ay 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 ahora sí es verdad que te van a olvidar más de lo que estaba olvidado porque yo sé que artista tiene su público pero el tiempo de alecínte era cuando estaba sin bandera camila rey que estaban en su bunga ya ve aunque yo lo oigo todavía tuve pero no como está allá ahora ya eso ya no 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 ya eso ya ahora no tratamos porque ya las mujeres que van subiendo le gusta esto ya no me gusta los románticos entonces qué pasa el fandom que tienen muchos artistas dígase karol g en este caso la misma yailen entre otros más cuando esa gente le da para uno mira te acaban porque te acaban el mismo ella le testigo pequeños y van acabando en tiktok cuando habla más de karol g o horrible completamente entonces ese acto que él hizo que tampoco está bien visto porque eso no se debe de hacer independiente sea de broma ni nada aunque le guste la música no lo mandan a hacer o sea hay que respetar el gusto del otro porque ya hay cosas que no le gusta y la respeta sólo que no le da normalmente pero respeta entonces este acto que él hizo de tirar ese disco al inodoro entonces que se publicara tú supiste verdad que eso se fue ella el no grato en colombia seguro o para las bichotas en este caso entonces él tiene que manejarse porque un artista de años de trayectoria que conoce el mundo es entonces sabe que ahora las redes sociales tienen un poder al segundo que cualquiera te acaba no acabar tu carrera completamente pero si apagar la madre lo que estaba porque como yo mencionaba el siguiente que tenía mucho que no se escucha o que no se escucha la última vez que yo escuché a la cinta que fue con la canción que tal luis fonce david bisbaldi que aquí estoy yo abriéndote mico hoy ya tú sabes hace cuánto fue la canción por favor aquí estoy yo abriéndote mi corazón cerrando 2 entonces hace muchísimo tiempo yo no había vuelto a saber de ataque y tiro eso por el inodoro ya ustedes pueden ver qué tan fácil se puede viralizar un vídeo que te puede dañar que simplemente fue eso